Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los viernes estamos leyendo este libro, Las malas lenguas, desbarres, barbarismos, insentido y demás barrabasadas. Hoy vamos a leer chingonzazo con S, chingonzazo con Z. Espero que les guste. Tal como lo señala el diccionario de la Real Academia Española, chingón es un adjetivo y sustantivo malsonante propio de México, dicho de una persona competente en una actividad o rama del saber. Ejemplo, el chicharito hernández es un chingón. En español, los sufijos on y ona sirven, entre otros usos, para formar sustantivos y adjetivos derivados de verbos sustantivos y adjetivos, con valor aumentativo, intensivo o despectivo. De cargar, cagón y cagona, de llorar, llorón y llorona, de mamar, mamón y mamona, según sea el contexto en el que se utilizan los términos, será el valor que adquiera. En el caso del adjetivo y sustantivo chingón, derivado del verbo chingar, que significa muchas cosas que importunar y molestar, el valor es ponderativo y elogioso. Ejemplo, es el más chingón de todos. Y ser el más chingón se traduce en ser el chingonazo, pues cabe señalar que en español el sufijo a-teta-o tiene también valor aumentativo con un claro sentido de ponderación en muchos casos, de cuerpo, cuerpazo, de gol, golazo. Ejemplo, el de Messi fue un golazo. No deja de llamar la atención que en el caso de chingón, ya en sí mismo aumentativo y ponderativo, se parta de este término para duplicar o multiplicar su intensidad con valor admirativo y producir el adjetivo y sustantivo chingonazo, dicho de una persona no solo competente en la actividad, sino el más competente. Superlativamente, chingonazo es el más chingón entre los chingones. Ejemplo, ese sí es un chingonazo. De todas, esa es la chingonaza. Pero debe decirse y escribirse chingonazo y chingonaza con los correctos sufijos a-so y a-sa, no chingonzazo ni chingonzaza, ni chingonzazo ni chingonzaza, que son desbarres del idioma, pues más allá de su mal sonance o no, todos los términos en nuestro idioma deben ajustarse a las reglas gramaticales y ortográficas. Dígase y escríbase entonces chingonazo, chingonaza, chingonazos, chingonaza. Espero que les haya gustado esta breve lectura de este libro Las Malas Lenguas. Los espero el próximo viernes para leer otro desbarre, barbarismo sin sentido o redundancia.